La controversia generada por la separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando mucho de qué hablar y es que tras el regreso de la colombiana a Barcelona de su viaje a Nueva York tuvo un gesto para perdonar a los padres del dueño de Cosmos y así demostrar que su actitud cambió En días recientes se ha hablado de Shakira y de la manera en que ha superado su separación con Gerard Piqué a través de la música pues ha lanzado una serie de señalamientos no solo al exfutbolista sino también a Clara Chiamarty y a los padres del dueño de Cosmos, los cuales han recibido millones de críticas por parte de los seguidores de la colombiana Al parecer Shakira no solo le guardó rencor a Gerard Piqué por sus supuestas traiciones sino también a los padres del exfutbolista al no apoyarla en sus peores momentos Es por eso que hace un par de meses la barranquillera colocó una bruja en el balcón que dirigía la mirada hacia la casa de su exsuegra, situación que llamó mucho la atención Sin embargo recientemente la colombiana tuvo un gesto para perdonar a los progenitores del empresario tras cambio de actitud en regreso a Barcelona Muchos quedaron sorprendidos con el cambio de actitud que tuvo la colombiana en su regreso a Barcelona tras su presentación en Nueva York Y es que todo parece indicar que Shakira ya logró perdonar a los padres de Gerard Piqué al quitar a la bruja que estaba en su balcón que se dirigía a la casa de sus exsuegros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!